Me encuentro con el señor Julio Cáceres de los de Maguaret, estar a punto de subir al escenario. Bueno, ¿puedes adelantarnos un poquito de qué se va a tratar? Bueno, bueno, vamos a hacer el clásico de Maguaret, así que hay mucha gente que está esperando. Bueno, queremos complacer un montón de pedidos y bueno, en eso estamos, así que por lo demás te agradezco la posibilidad de saludar a tu audiencia y bueno, y espero que, no sé cómo está, parece que ya no hay mucho lugar para entrar, así que por lo menos mírenlo por la televisión. Un abrazo grande y que sigan bien. Estamos desde Intervirarte junto a Fede Cáceres de los de Maguaret. Adelantanos un poquito de qué se va a tratar lo que le tienen a la gente esta noche. Bueno, esta noche estamos cargados de muchos clásicos, muchos clásicos que no veníamos haciendo y bueno, ahora se van a deleitar con esos clásicos de Maguaret. Bien, buenísimo. ¿Qué se siente también ser parte de la generación joven, podría decirse, de lo que es el chamamé? Y bueno, es una gran responsabilidad en realidad. Mantener esto tan grande que hicieron nuestros anteriores es una responsabilidad muy grande. Bien, ¿puedes adelantarnos de lo que se va a tratar este 2020? ¿Qué proyectos se vienen o eventos? Bueno, ahora estamos en la época de festivales, viene Burcuyá, Federal, Concordia, Florinda y así transitando esta ruta de sueño, como lo dice el papá. Bien, buenísimo. Muchos éxitos y gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes.